Vos como mamá no habrás querido hacerle mal a tu hijo diciéndole, le inculco esto, sino que lo que estás queriendo es que aprendan que existen otras culturas, que bueno, ampliar justamente a nuestra conciencia. Y bueno, pero también ustedes desde su programa rescatan esto, ¿no? De los que vivieron en estas tierras, que eso es lo que nos importa hoy también en nuestro presente, ¿no? No negar lo que pasó. Por supuesto, porque las culturas antiguas, las ancestrales, tienen su... Exactamente, tienen su historia, tienen un bagaje de conocimiento muy importante y aparte, claro, esa conexión con todo el entorno que hacían una vida mucho más tranquila, más en equilibrio. Y a través de nuestro programa lo que tratamos justamente es eso, en el medio del juego ir incorporando conceptos y cultura que a lo mejor en otros lados no lo pueden adquirir. Por eso tenemos un bloque de música celta y explicamos el por qué a lo mejor del nudo celta o el origen de los árboles, por qué determinado árbol es para determinada cosa. Introducimos también las plantas naturales nativas nuestras para que sirven, qué bien nos hace tomar determinado té de cuál hierba. También... Claro, por supuesto, para tener conciencia ecológica y sobre todo llevar felicidad. Yo te voy a contar una pequeña anécdota que fue, para mí, yo toqué el cielo con las manos. Yo hago un personaje dentro del programa, un duendecito que acompaña al pobre locutor y le hace líos. Y me enteré, porque nos mandó un mensaje una persona que la cuida, que los sábados había una abuelita de 100 años que esperaba que llegara a la comarca de los duendes porque ella quería reírse con el payasito. Yo, desde el punto de vista del ser humano, yo ya estoy hecho. Con eso ya gané, ya cumplí con mi programa. Como así también hay chicos que, por ejemplo, ponemos acertijos y ponemos música y te mandan una mamá por Facebook que el nene se pone a bailar con esa música que a vos te hacía bailar cuando eras chicas. Entonces, rescatar eso de la familia, de los valores del ser humano, que a veces está un poco adormecido eso, pero que sirve para sostener la base fundamental de la sociedad, que es la familia. Ahí nos basamos todo. Hoy a la mañana nos pasó con la fotógrafa que hemos traído en este viaje y le decimos, ¿no será de duendes? Me dijo esa porque se nos apagó, se nos prendió la cocina y le digo, sí, eso hacen también o no. Totalmente. Bueno, es una felicidad que la tenemos ahí en el alcance y estamos todo el tiempo como ser felices y si podemos ser. A veces la dinámica diaria nos lleva, es nuestra obligación, exactamente. La dinámica diaria a veces nos lleva a cumplir con determinadas cosas y no tener un tiempo para decir, bueno, ahora quiero ser feliz. Y acompañar esa pérdida de llaves o esa cosa que nos pasó mágica, como dice Claudia, volver a dejar espacio a ese niño interno que es sano. Está bueno que exista, porque no somos una máquina de generar dinero, de cumplir con determinadas obligaciones. Somos un ser humano para crear. Y si se nos está presentando y es el que nos elige o elegimos, ¿por qué hoy este? Bueno, yo sentí que te lo tenía que traer, me gustaron sus ojos, tiene una mirada muy bonita, igual que vos, Marisa. Y además me enteré aquí que va a ir a los brazos de tu hijo, de Octavio. Bueno, porque venía pidiéndolo. Le siento que tiene una carita muy dulce. Yo contaba detrás de cámaras que a la gente suele gustarle esta clase de rostros. Igual hay un blog donde pueden ver todos los rostros que hacemos. Pero la gente como que tiene tendencia a las narices regordetas, las miradas así dulces. Aunque hay una variedad impresionante de duendes. Y ustedes se pueden llevar un duende viendo el programa. Porque está la posibilidad. Todos los sábados regalamos un duende. Entre todos los oyentes que llaman y contestan una pregunta muy sencilla que hacemos. Así que tenemos más de 200 duendes, ¿no es cierto, Fernando? Regalados en lo que va del ciclo en nuestra tercera temporada ya. Mirá, me emocionó porque lo miraba y veía a una persona muy adulta. Y hace poquito, bueno, he perdido a mi papá. Y yo, qué bueno, porque a Octavio siempre le decimos que lo acompaña, ¿no? Y me pasó algo muy fuerte. Cuando me decía, mi papá estaba Octavio. Y ahí, bueno, una situación. Y él me decía, el abuelo está al lado tuyo. Te está abrazando en este momento. Bueno, y yo, mirá, cuando lo vi y le miré los ojos, lo vi a él. Así que, bueno, muchas gracias. Muy fuerte para mí. Esto de la conexión que te digo, ¿no? Y también estar abierto al espacio mágico. Vos en este momento, Marisa, abriste tu alma en una conexión, en medio de la nota, ¿no? Y dejaste fluir esto tan hermoso que son las emociones. A veces nos perdemos de esto. Perdemos el eje de quiénes somos en realidad. Cumplimos tareas, roles en esta tercera dimensión. Pero, ¿quiénes somos realmente? Y los duendes pueden ser un camino para reencontrarnos con nosotros mismos. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Fernando. Un cariño enorme para sus hijas. Y, bueno, gracias por permitirnos este espacio. Y permitirnos conocer esto que también tiene que ver, ¿no? Con la alegría, con nuestras emociones, con dejar fluir. Porque, en definitiva, somos eso. Y, ¿por qué no demostrarlo? Y, ¿por qué no compartirlo, no? Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias.